La Copa Mercosur se juega por TNP Este miércoles, Independiente Corinthians El equipo de Menotti quiere debutar con una victoria frente al poderoso equipo brasileño Independiente Corinthians, desde San Pablo Este miércoles, a las 10 de la noche, por TNP Este miércoles, a las 10 de la noche, por TNP